¡Suscríbete! Muy bien. ¿Vos crees que... A ver, se apunta a la pregunta, creo yo, en el sentido de que quizás tu aparición en el programa de Jorge Lanata te puso en un lugar en el cual desde miembros de la oposición hasta quizás la opinión pública te señala como quizás el hombre que aparece como el ejemplo claro de la corrupción en el gobierno nacional. ¿Por qué crees que ocurre eso? Yo lo expliqué siempre. Es una cuestión de que la oposición y determinadas personas utilizan figuras de fusibles para pegarle de manera indirecta generando un efecto directo en algo. En este caso sería la figura de Lanata puntualmente para pegarle a un gobierno utilizando dos fusibles. ¿Vos fuiste un fusible? El más bajo. Y volvemos para atrás entonces. ¿Por qué hablaste ese día que quisiste hablar? Las dos cámaras. Las dos cámaras. No lo hice con él. Aclaremos ese punto. Yo desde que tuve la exposición con Karina empezaron a rondar una sucesión de supuestas actividades mías en base a la exposición que yo tuve como novio y después esposo de Karina, que siempre eran vinculadas con actos delictivos, pero siempre vinculados a la misma persona que era la Sarobáez. Yo cambio la pregunta. ¿Por qué no se investigó antes si lo que yo dije es una reproducción de lo que sistemáticamente dijeron? ¿Qué tiene que aparecer yo diciéndolo? Sí. Para que actúe desde un punto de vista de la justicia y de otro punto de vista de la opinión pública. Hasta ahí entendemos el tema puntual por qué era lo que se hablaba. Ahora, ¿qué te lleva a ver? Yo considero que la autoexposición que tuve con respecto a esos temas me iba a llevar a ser juzgado por quien realmente tenía la capacidad de ser juzgado, como también a todas las personas allegadas a mi círculo que en su momento tuve que una vez tomar la decisión por quien tiene la capacidad de juzgar que es un magistrado y en su defecto una fiscalía que es quien puede llevar adelante una investigación, las cosas van a quedar claras. A ver si entiendo. Entonces, se hablaba de Báez, se hablaba de tu relación con Báez, se hablaba de que, bueno, se hablaba también supuestamente, incluso hasta se llevó a decir que eras el hijo no reconocido de Néstor Kirch. Ahí te pongo un punto. Vos mirá la gravedad de ese tema. O sea, la teoría de que yo era el hijo, el supuesto hijo no reconocido del expresidente, cae automáticamente cuando yo salgo a hablar diciendo que supuestamente yo soy una figura operadora de Lázaro Báez. Por lo cual, ¿qué significa? Que durante un año y medio el periodismo informó de una falacia, la sostuvo, pero cuando por eso es una cosa que es más razonable... Quizás el periodismo, hablamos de sectores quizás más marginales del periodismo. Yo no vi ningún periodista serio hablando de que quizás... Sí, la etapa de ámbito financiero. ¿En la etapa de ámbito financiero vos decís que salió que...? La etapa fue en el año 2011 que decía fuentes de la SIDE dejaron filtrar que Leonardo Fariña sería el expresidente, sería el hijo del expresidente. Obviamente eso tuvo repercusión en Clarín y en cualquier tipo de medios. ¿Por qué pensás que te pasó a vos todo esto? Te digo, siempre es más fácil para... cuando vos... te voy a decir de la siguiente manera. La mejor manera de... cuando vos querés simular un edificio, no vas a poner la TNT arriba, la vas a poner en las bases. En este caso, llevándolo a nuestro caso puntual, las bases serían los fusibles. Si vos querés pegarle a Néstor Kirchner, al gobierno kirchnerista, que vas a apuntar a todos los empresarios que están vinculados o tienen el mote de ser kirchneristas. Y a su vez, cuando no tenés la capacidad para pegarle directamente al empresario, vas a buscar a quien trabaja para ese empresario. ¿Y ustedes qué buscaban? Digo, a ver, el Ascar cuando dice que... Yo mi relación... a ver, lo del Ascar, yo no es mi misma situación. El Ascar fue un testimonio, a mi criterio, que fue inducido, como fue inducido una serie de testimonios por Jorge Renata. Pero Fariña, cuando... a ver, nosotros somos periodistas. Sí. No sabemos que los dólares se pesan en vez de contarlos. Es que yo nunca dije que pesaban los dólares. No, pero vos hablás de un montón de operaciones financieras que tenés que tener... Pero yo hay lo que hice, hay lo que yo hice... Bueno, el know-how que yo tengo es por una cuestión de estudio mío. A ver, a mí dicen que una vez me senté en un programa y di una cátedra de lavado de dinero. Yo no di una cátedra de lavado de dinero. Si vos estudias, estás vinculado al rubro financiero, vos sabés cómo se hacen las cosas, pero también tenés que saber los conceptos mal aplicados. Entonces, yo te puedo hablar de lavado de dinero, no porque lo lave, sino porque todos los conceptos que yo mamé por mi estudio, por mi capacidad profesional y por la calle que tengo en base a las operaciones y las cosas que he hecho, me dan la posibilidad de decirte qué es el lavado de dinero. Lo cual no significa que yo lo practique o lo haya practicado. Pero vos no representabas en un momento a Molinari para conseguir inversiones, para hacer negocios inmobiliarios. Obviamente. Pero de representar a un empresario para conseguir inversiones, a saber cómo opera el mercado financiero negro, que hay mucha gente que cuenta euros... Yo me agarro a sentarme con cualquier persona, con cualquier economista y vamos a ver si no estoy a la par, para hablar de lo que es el mercado financiero. ¿Y por qué hiciste esa cámara? ¿Por qué hizo esa cámara oculta? Yo te lo acabo de explicar. Pero no lo termino de un tema. O no lo querés entender que es distinto. Yo considero, o sea, vos la ley no te deja autoincriminarte. Entonces, yo después de un año y medio, hay un montón de cuestiones personales que no te puedo contar. Pero las que sí te puedo contar es que durante un año y medio, yo por ser el novio de o el esposo de, me vincularon a un montón de cosas y me trajeron un montón de quilombos personales. Entonces, te querías proteger, básicamente por eso. No, 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 yo no tengo que protegerme absolutamente de nada. Lo que sí, cuando yo sistemáticamente negué todas las cosas, que yo después dije en la cámara oculta, nunca me dieron bola a mí. A mí empezaron a dar bola de que no soy tal cosa, o en todo caso, piensan que soy tal cosa, cuando yo me autoexpuse. Ahora, cuando vos te sentás ante un juez, y tenés que defenderte, vos no podés mentir. Entonces, te voy a poner un paralelismo. Todos los supuestos testimonios en contra mí y de Lázaro Báez que llevó el señor Lanata a su programa, a los días cuando se presentó en la justicia federal, cambiaron radicalmente. A ver si entiendo. Vos, para tratar de entender... Yo no me puedo autoincriminar, entonces me autoexpongo. La autoexposición genera la causa. Yo le digo lo que yo entiendo que fue tu estrategia. La estrategia es, a mí me están acusando de... Sistemáticamente. Sistema de todos los medios, de lavado de dinero, vinculaciones con Lázaro Báez, entonces lo que Farina... No, 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 te pongo un... No, no, digo... La vinculación con Lázaro Báez, yo nunca la negué. No, no, no. Yo no la expuse que es distinto en su momento. Digo lo que... Lo que pasa es que a mí me vinculan con Lázaro Báez de una manera ilícita siempre. Por eso, vamos por puntos. Sí. Toda esa manera ilícita, Lázaro Báez... Cristóbal López también. Cristóbal López, millones de pesos, todo eso. Entonces, lo que Farina hizo, a ver si entiendo. Sí. Voy a la nata. Reproduzco. Armo un cuento, o lo que sea, o un... Una reproducción de todo lo que jeera. Una reproducción, pero poniéndolo en mi boca, para que la justicia investigue... Exactamente. Y que luego la justicia no encuentra nada y me limpio. Esa es tu estrategia. Esa fue tu estrategia. ¿Por qué no fue a la justicia hacer una denuncia? Porque yo no puedo discriminarme. No, pero puede denunciar... ¿Denunciar qué? Si yo no te voy a denunciar nada. No puedo denunciar un acto que no existe. ¿Pero no fue arriesgada la postura? ¿Por qué te explico el concepto? Sí, sí. Yo no puedo ir a un juzgado a denunciar algo que no existe, porque si yo voy a denunciar algo que no existe, ¿sí? Y se demuestra que no existe, es un falso testimonio de mi parte. Que es lo que va a pasar con determinadas personas. O sea, ¿nos engañó a todos? ¿Armó todo eso de la nata? No me engañó a nadie. O sea, ¿quién tiene la capacidad de juzgarme a mí? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar a las Aurobáis? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar? Exactamente. El tema es que el periodismo muchas veces se pone en justiciero. Entonces, después del 14 de abril, ¿qué es lo que esperaba toda la gente? ¿Y qué es lo que quiso imponer el periodismo? Que automáticamente tenían que ir todos presos, que somos todos chorros, que somos todos corruptos. Ahora, los actos de corrupción, la condición de ser preso, no la determina Jorge Lanata, ni Clarín, ni La Nación, ni cualquier multimedia, ni cualquier periodista. Porque, de hecho, yo en las cámaras puse hasta en evidencia la ignorancia de estas personas. Decir que un palo pesa un kilo cien, es una cuestión de ignorancia total. El tipo lo reprodujo de una manera, como diciendo, mira cómo, ¿sabes? Te pide, te estoy diciendo una terrible pelotudez. De hecho, lo que yo estoy esperando siempre, te voy a contar una cosa de la causa. El 20 y pico de abril, ni viene ni sale la causa, la fiscalía pide las medidas de prueba. Para los que denuncian. Entonces, ¿qué pasa? Hacen sistemáticos pedidos hacia Artear y PPT del crudo. No solamente del crudo, sino exigen la documentación en original que había presentado Lanata. Sí. Pero no solo eso, sino también piden la declaración en carácter testimonial de los productores que estuvieron en esas cámaras. ¿Me puedes dar una razón lógica o vos que sos periodista? ¿Por qué si sistemáticamente denuncias, supuestamente, haces una cámara oculta, tenés absolutamente todas las pruebas de corrupción, ¿por qué no entregás el crudo? Porque en ese crudo mostraron 14 minutos nada más. ¿Qué hay en el crudo de la entrevista? 14 minutos mostraron. Cuando yo vi al auto de indagatoria, había solamente 32 minutos y hay cuatro horas de grabación. Entonces, en cuatro horas de grabación hay un montón de cosas que expone, que expone a la figura de Jorge Lanata, a los intereses que representa y a nombres que dijo. ¿De qué tipo? Hay un dato del crudo que gran parte, ¿te avisaron que estaban grabando en algún momento? No, pero era lo más lógico. O sea, vos fuiste a... Yo no fui, a mí me llamaron. Entonces, la condición natural que es, si yo estoy visto de tal manera y hay un periodista que representa los... Internamente, ¿usted sabía que lo iban a grabar? Realmente. Fuiste a juntarte con Lanata, te sentaste en ese lugar, sabiendo que estaba... Todas en la casa de él. Sí. Yo me quedo pensando en el video. En el crudo, en el video, pude acceder a parte del crudo y me sabrás decir si me estoy equivocando. Hay una parte en que vos hablás de que te enviaron un emisario de Clarín. ¿Eso es cierto? En su momento fue así. ¿Qué fue? No importa eso. ¿Un directivo de Clarín? Está expuesto en la... Pero es cierto que en el crudo está eso, que vos dijiste que a Lanata, en la conversación le decís a mí me enviaron un emisario de Clarín. ¿Para qué? No quiere decir el nombre, perfecto. ¿Para qué fue el emisario de Clarín? De la misma manera que constantemente la producción de PPT manda emisarios para comprar testimonios. Espera, vamos por parte de cuentas. Si me dejan de estar puntualmente en un ejemplo. El delusión me costó muy alto. El último ejemplo claro de eso fue este payaso de Horacio Quiroga, el que era presidente de Absurdo y Musajar. La empresa petrolera... Yo lo conocí, yo audité las dos empresas, el tipo se presenta, mágicamente, cuando recibe la orden de desalojo por parte de Austral Construcciones... Que fue tapa de la revista Noticias. Sí, se da una nota. El tipo, obviamente, vos mirá lo que es el camino, acá todos hablan de la ruta del libro de Calle, yo te voy a hablar de la ruta de la denuncia Clarín. Siempre es igual, es el personaje llamado por la nota automáticamente tiene Carrió y Carrió lleva siempre como dropeía los testimonios de la nota. ¿Qué pasa? Cuando Horacio Quiroga se sienta a dar la testimonial, niega absolutamente todo lo que dijo en la... En el contexto, Horacio Quiroga fue presidente de Absurdo, la empresa petrolera de Lázaro Báez y denunció que vio bolsos de 7 millones de dólares o euros en una mesa y que se estaban contando... No, no, más grave, el tipo dijo Néstor Kirchner trajo en mano 7 millones de dólares a Carabelas 241 piso cuarto y se lo puso a Lázaro Báez y yo vi como lo contaba Néstor Kirchner. No me acuerdo si dijo exactamente eso pero habló que en la oficina... Pero ¿qué pasa? Cuando va a la justicia dice siempre todas las preguntas las responde igual. Fue una malinterpretación del periodista. ¿Cómo? A ver, para. ¿Quién te quiso contactar al Clarín? No importa eso. ¿Pero un directivo? ¿Un periodista? Una persona muy importante. ¿Para qué? ¿Y qué querían? Para armar un testimonio. ¿Para armar un testimonio? Sí. ¿Por qué pasa? El Mota, yo tengo un concepto, yo en muchas cosas ¿qué soy? Soy impredecible. ¿Sí? Entonces, en base a todo lo que la figura desarmó mía que yo tenía miedo de que me maten que yo robé que yo esto que yo lo otro yo era supuestamente una persona que me estaba protegiendo de algo. Entonces, ¿cuál era? Ellos armaron su cuentito en la cabeza que yo fui la persona que hice tal cosa me robé tal cosa y me tengo que exponer. ¿Te quisieron pagar por esa nota? No importa eso. Está expuesto en la justicia. O sea, no, yo no... A ver, esos son temas que yo tampoco lo tengo que juzgar. ¿Se habló de dinero en ese... Sí. ¿Con ese misero? Sí. ¿Cuánto sale una nota? ¿Cuánto se puede pagar? No, yo no cobro por notas. Ni cobraría para hacer una... ¿Cuánto te pueden haber ofrecido? No sé. En un hipotético caso... no lo averigües, vos sos periodista, vos te enteraste de eso, averigüelo. Es más, en otra parte... Y hay muchos casos también. En otra parte... Pará, pasó con Delia también. El informe de Delia que le pusieron el escribano diciéndole lo que iba a pasar. No desviemos el tema. No, pasa porque siempre es sistemáticamente la misma conducta. Entonces, lo que yo también quiero mostrar es cuál es la conducta de la persona que te informa. Pero a ver, ya sabemos tu estrategia de por qué intentó o por qué fue a hablar con la Nata. Y recién la clarificamos la estrategia, ¿no? Para que la justicia... Sí, pero claro, a mí me llamaron siempre y fui siempre de visitante. Perfecto. Ahora, vamos a tratar de entender tu relación con la Cervaes. Sí. ¿Cómo conociste a la Cervaes? Fui llevado por una interpósita empresa para hacerle un crédito de leasing. ¿Una empresa en la cual vos... Pero un proveedor de Australia. ...con la cual usted tenía relación... Plus Carga, se llamaba. ¿Y qué creía la Cervaes de vos? No, puntualmente de mí nada. Él tenía que hacer una renovación de flota de capital por las nuevas obras que estaba agarrando. ¿Hasta dónde llegó tu relación con la Cervaes? No, una relación personalizada. ¿Hablaste con él? ¿Tenías contacto? Sí, sí. ¿Hiciste negocios con él, digamos? ¿Lo ayudaste a hacer crecer sus empresas? Sí. ¿Y por qué se rompió la relación? Por mi exposición. ¿A él no le gustó? Sí, pasa que yo tampoco tuve la... digamos la... Hubo una situación un tanto intrincada desde el punto de vista de que él tampoco fue quien se presentó ante mí para decirme no trabaja más conmigo. ¿Vos eras amigo del hijo de él, del hijo de Molinari que es el otro empresario que pago tu casa? Molinari... El hijo de Molinari a mí nunca representó nadie de los Báez. Es un invento de él mismo. ¿Pero sos amigo del hijo de Báez? No. No. Ahora éramos... Teníamos muy buena relación con toda la familia. Porque viste que un momento se decía que todos ustedes iban a bailar, se juntaban a la noche... Jamás salían... Jamás fuimos a bailar con los hijos de Lázaro. No lo conocés. Sí, los conozco, pero nunca se va a bailar. Pero no va de bailar. ¿Conoció de alguna manera el corazón de las empresas de Lázaro Báez? Sí. ¿Lázaro Báez puede justificar su patrimonio? Absolutamente. ¿De manera lícita? Absolutamente. ¿Por qué? Porque está expuesto. ¿Pero no cree que hay algo irregular en ese crecimiento patrimonial? No. ¿Cómo una persona puede haber crecido tan exponencialmente en su patrimonio del 2003 en adelante, casualmente nueve días antes de la asunción de Néstor Kirchner se crea Austral Construcciones y a partir de ahí, de un día para el otro, la empresa Austral es la dueña y señora de la obra pública? Sí. Me parece absolutamente perfecto. Todo eso fue correcto. Sí. No hay irregularidades ninguna en la... No, yo no noté irregularidades. Lo que yo noté sí fueron determinados desfasajes financieros que es lo que había que acomodar. Lo cual no significa una irregularidad. Licitaciones. Las famosas licitaciones de la obra pública. Sí. Se seleccionaron a dedo, Lázaro Báez recibieron... Todas las licitaciones se hacen por oferta pública. Justamente es una licitación pública. ¿Tiene trabajo, Fariña? ¿Tiene trabajo? Sí, menos que antes, pero... ¿De qué trabaja? Yo soy asesor financiero. ¿Asesor financiero? Sí. ¿Tiene un buen sueldo? Yo no trabajo con sueldo. ¿Trabaja por comisión? Trabaja por resultados, exactamente. ¿Y tiene menos trabajo desde que explotó el Lázaro Báez? Sí. ¿Tiene muchos clientes? Sí, tengo varios. ¿Cuál que es mucho? ¿Sinco, seis? No importa, son cuestiones que no voy a exponer, pero... Ahora, después de que usted aparezca en un programa de televisión que se ve mucho, exponiendo algunos detalles de cómo es la ingeniería financiera, algunas empresas están acusadas de corrupción. Igual lo sí. Es que, ¿sabe lo que pasa? Yo tengo la suficiente inteligencia para saber que acusado de corrupción para mí no significa nada. No, pero me imagino un empresario... Porque el que acusa tiene la capacidad de juzgar. Vos me hablás de las licitaciones. Decime cuál es el problema de las licitaciones de las empresas vinculadas a eso. Por ejemplo, hay licitaciones que se ha comprobado que eran licitaciones, por ejemplo, que aparecen cuatro empresas y las cuatro empresas forman parte del pool de empresas de las Airways. ¿Eso te parece correcto? Primero que no fue así. Hay licitaciones, te puedo mostrar el boletín oficial de la provincia. Ah, también el boletín oficial es que se presentan tres empresas de Airways, me parece barro. No sé cuál es eso. Son las únicas tres. ¿Y por qué no se presenta otra? ¿Pero para qué presenta a Airways tres empresas? Porque cuando vos en la vara pública vos tenés lo que se llama capacidad financiera y capacidad técnica. Por lo cual, la capacidad tuya para licitar depende de esas capacidades que yo te acabo de decir que son propias de la empresa. No, cualquier empresa puede licitar. Entonces yo siempre digo, si cuando vos te llamas... Pero por eso lo que voy es, si las tres empresas están en condiciones de licitar, ¿o qué no licita? Sí, pero las tres empresas están compradas de una... Hay una empresa que está creada de manera correcta y hay dos que están compradas de manera correcta. Es propio del crecimiento económico de la empresa. ¿Cómo es manera incorrecta? ¿Compradas de manera incorrecta? Correcta, correcta. ¿Una correcta y dos incorrectas? No, dije, que una creada de manera correcta que fue a Austral y dos adquiridas de manera correcta. Pero siguen siendo del mismo dueño. ¿Y qué tiene que ver? Las maneja el mismo empresario. ¿Las obras se hacen? Eso es muy común. ¿Las obras se realizan? A lo que yo voy es, ¿para qué licitar con tres empresas? No significa que... Yo no licito, a ver, ¿qué es lo que se cree? Y está... No lo digo yo. Pero vos estás diciendo... En el marco de la corrupción. Estás encargando mal el tema. No, en el marco de la corrupción es así. Y te voy a explicar por qué. Vos ya estás hablando del marco de la corrupción. No, no, no. Yo te voy a explicar una cosita. Cuando vos salís a una licitación pública, si vos tenés 20 empresas, vos te podés presentarla. ¿Vos licitarla con las 19? Con las 20, si querés. Bueno, si yo licito 20. No, el tema es el siguiente. Vos te podés presentar con 20. Ahora, si se presenta una que tiene una mejor oferta que la tuya, te metes la 20, ¿sabés dónde? Ok, pero si yo... Te voy a decir más, porque me voy a adelantar a tu pregunta. A ver, Lázaro maneja información privilegiada. ¿Por qué? O sea, no sabe cuántas empresas se van a presentar. No, eso es una licitación pública. Pero tiene una relación... ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no contás las que no ganó? ¿Qué vas a decir de la RPS Condocliff ahora? Si maneja información confidencial y todas esas cosas. No estamos hablando de ahora. No, pero estás hablando de la obra más grande de obra pública del país. Farinha, ¿cómo sabe? Tenés una diferencia de 2.000 millones de pesos entre una oferta y la otra. ¿Dónde está la información privilegiada? Farinha, ¿le explica algo a la gente que está mirando a ver si entiende? No, no, respondemelo. No, no, no. Es que me parece que... Te voy a explicar una cosita más. Yo te voy a explicar por qué no se la dieron a Lázaro Báez. No, esa es una conjetura tuya que vas a decir, sí, como se la bajaron. Es mentira. La oferta fue de 21.000 millones de pesos contra una de 19.000. Y la financiación era distinta. ¿Usted cómo sabe eso? Es público. ¿Pero por qué no se la dieron a él, entonces? Porque hizo una oferta de 21.000 contra una de 19.000. ¿A quién se la van a dar? ¿A la de 21 o a la de 19? Y ahora yo te pregunto. Quizás esa licitación de 21.000, ¿no? 19.000 fue electroingeniería, otro empresario que tiene relaciones con la Casa Rosada. Ahora es. Te lo pregunto en términos políticos. Y no diga que es una pavada. Usted, presidente de la Nación, Julio De Vido o quien sea, ¿le daría una obra de esa magnitud a Lázaro Báez? ¿Por qué no? Porque está señalado como el principal o acusado de ser el principal enlace en una denuncia contra el expresidente Néstor Kirchner por lavado de dinero. Es lógico que no se la voy a... Yo, como presidente de la Nación, no se la voy a dar. Por más que esté todo correcto. El señor Báez no está ni siquiera imputado en la causa. Pero públicamente está visto como una persona vinculada a la corrupción. Claro, pero vos vas a... Listo, pero vos vas a basar una decisión económica estratégica en lo que públicamente se considera. Y sí, porque el gobierno tiene que generar legitimidad y no dar sospecha de corrupción. Es que la sospecha de corrupción no viene por quien hace la obra. ¿Cómo que no? No, viene por el término pragmático que es hacer la obra y cuánto vale la obra. Por eso yo te voy a repetir. Vos estás diciendo que en un boletín oficial hay una licitación en la que hay tres empresas de BAE y una distinta. ¿Sabés cuál es el tema? ¿Por qué no contás que las obras él las hace y las termina? ¿Por qué vos no contás cómo es el proceso? ¿Por qué no contás cómo es el proceso de licitación? Vamos al proceso de licitación. Hay tres empresas que es lo que se estira. No es el tema tan técnico porque la gente no va a entender nada. No, 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 no. No es el tema técnico y es más, voy a tratar de explicarlo para que lo entiendan del otro lado. ¿Qué se cree cuando se presentan tres empresas de un mismo empresario? No solamente pasan Santa Cruz con Lázaro Báez, pasan muchas provincias con los empresarios que tienen relación con esos gobernadores. Se presentan tres empresas. ¿Y las que pierden? Ninguna más. ¿No las contás? ¿O ganan todas? No, no. En muchos casos solamente se presentaron empresas que formaban parte... Él nunca perdió ninguna, ¿no? No, no, perdió. Perdió, obviamente. Yo presento tres. Las tres están en condiciones de licitar. Puedo licitar con una y si no se presenta ninguna o hacemos otro concurso o el Estado tiene la opción de dármela a mí. Pero a lo que yo voy es presento tres. Y ahí viene la famosa cartelización de la obra pública. ¿Por qué? Porque si yo presento tres, una pone un precio alto, quizás más de lo que vale la obra, las otras dos van en cartel, es decir, van sobre ese mismo valor y se cortan las sospechas. Porque lógicamente el que está del otro lado o la ciudadanía no sabe que esas tres empresas forman parte de un mismo empresario. Yo te hago una consulta. Suponete que sea una obra pública X. X, vamos a poner. ¿Cuánto monto? No importa. Va a ser 10 cuadras de... Independientemente del monto. No, no, no. Porque es indistinto. La pregunta no es si se presentan tres empresas de Lázaro Báez. La pregunta es, si se presentan tres, ¿por qué no se presenta una cuarta que no sea de Lázaro? ¿Por qué no los dejan y por qué no ganan? ¿Cómo no los dejan? Si la situación es pública, vas a comprarse el pliego. Sí, está bien. ¿Qué está hablando? Está bien, espera. Supongamos que yo necesito conseguir tabletas y vos sos el que quiere comprar tabletas. Si yo hago tres licitaciones con las características de Lázaro Báez. Bueno, ¿sabes lo que te recomendaría entonces a vos? Si vos estás tan seguro de lo que estás diciendo en Lázaro Báez, si es así. No, no, está bien. Porque vos te estás guiando, no, vos no estás seguro, ¿sí? Pero querés instalar determinada cosa porque es la duda. Yo no quiero instalar nada. Sí, porque es así. ¿Vos viste alguna empresa? ¿Alguna vez hablaste con Báez? ¿Viste un balance en la empresa de Báez? No, ¿vos viste? Sí, todos. ¿En calidad de qué? De auditor. Pero no eras asesor de negocios, ahora sos auditor también. Yo remití también mi declaración indagatoria y mi trabajo, además lo dije hace dos minutos, yo cuando te dije audité hasta Austral, hasta Epsur y Misa Haed. La asesoría financiera, vos para asesorar a una persona y decir, en términos económicos financieros, ¿cuál es la política que tiene que aplicar? Vos tenés que tener previamente un proceso de auditoría porque si vos no conocés la empresa, estás hablando de algo abstracto. Entonces, auditor, asesor, son cosas que van de la mano, por lo menos es mi política profesional. Por ejemplo. ¿Vos te abres los balances para que audites las empresas cuando a los asesores? Y yo te hago una consulta, si vos te presentás en una empresa de obra pública y tenés un déficit financiero, no económico, un déficit financiero, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Creer en la palabra de la persona que me dice tengo un déficit financiero, ¿cómo lo arreglás y no sé ni siquiera cuál es el flujo de fondo que tiene? Obviamente que tengo que ver eso. En base a eso vas a ver viendo otras fallas. Por eso yo estoy en condición a decirte lo siguiente, si tanto lo ayudan como dice Naváez, ¿por qué por lo menos hasta el 2011 que yo tenía conocimientos de las empresas de él tenía el Estado y una deuda de él de 400 millones de pesos? Y cuando se adjudicaba una obra nueva, hay veces que hasta no convenía porque el adelanto financiero que da el 10% que... ¿Es cierto eso que dicen que se dibujaron balances para ocultar una pérdida? Hasta donde yo sé, no. ¿Cómo se cobra ese trabajo, Fariñé? ¿Se cobra por un porcentaje? ¿Cómo cobras vos una asesoría financiera? En el caso de Báez. Depende, ¿cómo era? ¿Cuál es tu objetivo? Para que la gente sea una idea, ¿cuánto ganaba? ¿100 mil pesos? ¿1 millón? ¿3 millones de dólares? Es una cuestión mía. Lázaro se lo pagaba directamente, había un sueldo... No importa, mi relación no puede exponer cómo era mi relación de pago con Báez. ¿Era empleado de Báez? No formalmente. O sea, ¿no eras empleado de Austral Construcciones? No. No es formalmente, era empleado de la empresa pero no formalmente. De hecho, por eso tuve una... O sea, tengo que estar en discusión en el... Bueno, lo puedo anunciar por empleado de negro a Lázaro. Por trabajo de negro. ¿Qué tenías? ¿Trabajás por otra empresa? Yo trabajaba con muchas empresas. Trabajaba. Con Báez, ¿cómo era el circo? Si vos no trabajabas para él, pero trabajabas, porque estás contando... No, yo trabajaba... A ver, Lázaro Báez es accionista de determinadas empresas. Yo trabajaba en pos de lo que eran las empresas de Báez. Como un asesor externo. Claro. ¿Contratado por quién? Por Austral Construcciones. O vos le facturabas. ¿Pero no acabas de decir que no trabajabas para Austral Construcciones? Te acabas de decir que sí. Sí, no estaba en forma en blanco. Ah, no estabas en blanco. Pero por eso, no eras empleado forma... Fue un tanto tendencioso para preguntar las cosas. Es decir... Vos por suerte no sos tendencioso. No, no, yo soy directo. Por eso me siento y me siento un juez. Andá vos y denunciar de supuesta carterización. La verdad, te voy a decirlo. Yo tampoco te quiero preguntar como fiscal, pero hay cosas que cuando vos vas hablando... Sí, pero hay cosas que vos hablás de las que no entendés también. Pues claramente, sí, porque no soy especialista en finanzas. Bueno, entonces si no sos especialista en finanzas, tampoco digas que es una carterización. Porque vos sos periodista y no me digas qué preguntarte, Farinha. No, pero vos sos periodista y lo que sí te puedo decir sin ser periodista es que tenés que preguntarte en un respaldo en base a lo que preguntás. Si vos hablas de carterización te vas a ver... Igual me dejémonos con respeto. Yo me estoy manejando con respeto con vos. Supongo que me estás hablando de carterización, me estás hablando de... Yo no hablé nunca de carterización. de información privilegiada. Yo no hablé de carterización. Yo no hablé de eso también. Pero haces alusión a eso. Yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Por qué si tan así es la relación, al 2011 el Estado tenía una deuda con él de 400 millones de pesos? Que en la obra pública el mayor problema que hay es el desfasaje en cobro. Porque acá todos hablan de que en la obra presentada ganaba. Todos se imaginan que en la obra pública tenés un margen de ganancia exorbitante. ¿Sabés dónde se te va mucho el margen de ganancia? ¿Sí? En el costo financiero implícito que vos tenés cuando vos proyectás el hacer una obra y cobrarla y no la cobras. Entonces no es negocio hacer obra pública. Sí, es negocio. Si lo sabes manejar bien. Ok. Ahora vamos al tema.